Amigos de Trendeando, según el libro del apocalipsis, el sábado pasado comenzarían 7 años de desgracias y calamidades para el mundo. Algunos lo llaman como el fin del mundo. Por eso, si hoy ustedes nos están viendo fue porque no pasó nada. Por eso, este viernes salimos a las calles a preguntarle a las personas cómo se preparan para recibir el fin del mundo. Vamos a ver qué nos dijeron. Buenas tardes, señor. Usted sabe que mañana, según el libro del apocalipsis, comienzan 7 años de calamidades para el mundo. ¿Cómo se prepara para recibir el fin del mundo? Bueno, yo pienso que el fin del mundo todavía no es mañana. Aún los signos y las señales hacen años que están ocurriendo. Según varias organizaciones, comienza la segunda era de hielo gracias al calentamiento global. ¿Qué piensa de eso? Bueno, sí estamos dándonos cuenta de que la tierra está haciendo un llamado de atención a que la valoremos, a que la rescatemos, a que la cuidemos, porque la naturaleza no necesita del hombre. El hombre necesita de la naturaleza. Esa es mi opinión. Entonces, prontamente usted no se va a esconder. No, ¿y por qué? Hay que seguir, hay que vivir como si fuera el último día. No se puede hacer más. Primeramente, el fin del mundo, según la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora. Simplemente no creo en eso. Creo que realmente Jesucristo va a venir a esta tierra en algún momento. Estamos en los fines de los tiempos, obviamente, pero ningún ser humano sabe ni el día ni la hora. Entonces, usted va a continuar estos días normal, feliz y contenta y esperando la segunda venida de Cristo. No creo mucho en eso de Apocalipsis. Me parece un poco extraño que hayan tantos desastres ahorita, pero cuando tenga comida y agua, creo que voy a estar bien. ¿Usted cree que se va a acabar el mundo? Mañana. Nah. Pero si el señor dice que sí, yo no soy nadie a decir que no, tú sabes. Voy a compras ahorita y sobregiro mi tarjeta. Yo voy a gozar porque yo no pienso que este es el apocalipto. El apocalipto. Yo creo que lo que nos vamos a acabar somos nosotros los seres humanos, no el planeta. El planeta sigue para adelante. Señor, ¿será que de pronto me puedo esconder con usted? Seguro que me la llevo a donde usted quiera.